Vos sos estilista y queríamos detallar algo por qué en esta época de pandemia, época difícil, donde los comercios muchos cierran sus puertas, otros reducen sus horarios de atención, implementan nuevas metodologías. Vos, todo lo contrario, te animaste a abrir en un contexto social diferente. ¿Por qué? A ver, la idea es también por ahí la falta de trabajo que hay y bueno, ponerle las pilas a lo que me gusta hacer. Ya vengo con gente que realmente, yo llevo seis meses que no estaba trabajando en sí y bueno, se da la posibilidad de abrir este local y bueno, le ponemos las pilas para que funcione. Lo haces bajo un estricto protocolo sanitario, ¿no? Sí, obviamente, sí. Sí, claro, barbijos, alcohol, lavandina en la entrada, sí, sí, todo lo que más se pueda. Y obviamente, por ahí, a nosotros se nos complica a la hora de poder trabajar con el cliente, con el barbijo y demás, y vos tenés que poner un color o algo así, pero nosotros sí, nosotros sí. Bueno, ¿y cómo fue esta apertura? ¿Están viendo los resultados que esperaban en esta situación complicada, la cual estamos atravesando? Sí, la verdad que sí, fue muy bonita porque, bueno, había mucha gente que estaba esperando que volviera a la pista, como quien dice, así que bueno, sí, sí, ha sido un comienzo bastante importante, bastante lindo. Bueno, y anteriormente, ¿cómo estabas trabajando vos? Se trabajaba a domicilio, sí, y bueno, y se trabajaba, estaba trabajando en mi casa, sí, estaba trabajando en mi casa, pero bueno, se dio la posibilidad de poder alquilar aquí y bueno. No es lo mismo, ¿no? Digo, sobre todo en lo económico, para vos, trabajar desde casa, movilizarte, el gasto y demás, que tener aquí tu propia peluquería. No, claro que no, no, no es lo mismo. Más allá de las comodidades que uno tiene en un salón, y bueno, y para la gente también, por supuesto. Yo siempre dije que a mi casa llevaba a mis amigos, así que no entraba gente que no conociera, ¿sí? Así que bueno, llevaba solamente a mis clientes conocidos, pero bueno, en un salón es diferente porque le podés dar la entrada a otras personas. ¿Dudaste en algún momento? ¿Tuviste algún tipo de interrogante de decir, bueno, abrimos, no abrimos, teniendo en cuenta la situación económica? No, no dudé en eso, no. Por ahí lo que un poco de miedo me daba era, bueno, todo esto de la pandemia, que justamente nosotros pensábamos inaugurar y bueno, y que otra vez se interrumpieran los trabajos. Así que por ahí esa era la duda que teníamos con Diego, pero no, no, con respecto a lo económico, sabía que poniéndole fuerzas y ganas podíamos trabajar.